Señor Montoro, le recuerdo algunos artículos de la Constitución. Artículo 14. Igualdad de la ley sin importar lugar de nacimiento. Artículo 156. Autonomía financiera de las comunidades autónomas para prestar los servicios públicos fundamentales. Artículo 31. Equidad en el reparto de los fondos en los servicios públicos. Artículo 30. Distribución equitativa de la renta regional. Artículo 138. El Estado garantiza el cumplimiento del principio de solidaridad entre los territorios. Artículo 139. Todos los españoles tienen los mismos derechos y deberes en cualquier parte del Estado. Datos. Datos oficiales de su propio ministerio referentes a la comunidad valenciana. Renta per cápita. Más de 11 puntos por debajo de la menia. Somos una comunidad autónoma pobre. Datos de la AIREF. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. El gasto público en la comunidad valenciana está por debajo de la media. Faltan 1.300 millones al año para prestar los servicios fundamentales. Datos suyos. Financiación por habitante. 200 euros por debajo de la media. 728 euros respecto de la comunidad de régimen común mejor financiada. Y más de 2.500 respecto de alguna comunidad foral. Tres años de retraso para aprobar el sistema de financiación. Tres años. Tres. Y en sus presupuestos generales del Estado, siempre por debajo de nuestro peso específico, tanto en población como en contribución al PIB. Preguntas. ¿Cómo llamaría usted a aquel que incumple la Constitución? ¿Cuánto piensa cumplir la Constitución en la comunidad autónoma valenciana, como le pedían el sábado miles de ciudadanos de todas las ideologías? Oiga, no eran independentistas, no eran extremistas, no eran radicales. Estaba la patronal, los sindicatos, la Cámara de Comercio, la Unión Gremial, las universidades, los alumnos. Estaban por estar desde ciudadanos hasta compromiso. Solo faltaba uno, como en la fiesta. Solo faltaban ustedes. Solo faltaban ustedes. ¿Cree usted firmemente que solo subo aquí a llorar o a quejarme?